Hola, aquí os voy a enseñar pues lo que me han traído a mí los reyes Digo, antes de ponerlo cada cosa en su sitio, pues voy a enseñar a mis reyes Solo los míos, porque la familia tiene cada uno lo suyo Aquí como veis, bueno vamos a empezar por aquí Verás, estos son esponjas que sirven para maquillaje, para quitarse el maquillaje Para ponerse las bases, para ponerse muchísimos productos para la piel Después, un serum, un contorno de ojos Como veis, estos son adornos que te puedes poner pegaditos o en las uñas o en algún sitio donde te apetezca ponértelo El pegamento, estos son unos aclaradores que dan brillo y son de la marca Más Fastos Esto es para dar brillito a los pómulos Tapones de los oídos para cuando hacen falta para la piscina o para cualquier cosa que te moleste de ruido Para la limpieza y de higiene de la boca De la marca Buru House Tengo este, a ver si lo abro Lo voy a abrir Es decir, son unos polvos para contornear el cutie O para darle color al cutie Para matificar el maquillaje Puede dársele varias aplicaciones Según el color del cutie de cada persona De la misma casa Buru House Una brocha Aunque tengo muchas Pues me gustan de cuando A ver Bueno, la veis Suavita ¿Veis? A ver si le pongo el nombre Buru House Esta pues Tiene un tamaño Que sirve también para muchas cosas Porque según el tamaño Y la forma de